Hola a todos, el día de hoy vamos a ser resolucionarios del curso de razonamiento matemático del último examen de emisión de la Universidad San Marco de Perú. Vamos con la primera pregunta, nos dicen una empresa trabajan 10 mujeres con un sueldo promedio de 1800 soles y 40 hombres con un sueldo promedio de 1850 soles. Si la empresa aumenta el sueldo de cada uno de los 50 trabajadores en 200 soles, ¿cuál es el nuevo sueldo promedio de todos los trabajadores? Primero, hacemos un cuadro, nos dice que hay hombres, 40 hombres y hay 10 mujeres porque en total son 50 personas, según datos del problema. Ahora, el promedio de las mujeres en 1800 soles y entre los hombres es 1850, como están en estos datos. Tenemos que hacer un promedio, menos esta cantidad, la multiplicamos por esta cantidad, ahí está, esta cantidad por esta cantidad, ahí está, sumamos y la división va a ir al total de personas que son 50. Ahí está, operamos y nos sale 1840, pero se le aumenta 200 soles, es decir, 1840 más 200 es igual a 2040, en este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se compra un producto cuyo precio es mayor que 500 soles, pero menor que 600. Al pagar por el producto, la cajera por error digitó el precio del producto invirtiendo el orden de sus cifras y debido a ese error, el precio se incrementó en 198 soles. Entonces, ¿cuál es el precio del producto si se sabe que es el máximo posible? Primero, como está el precio entre 500 y 600 soles, ese precio será, por ejemplo, 500 AB. Ahora, por error, la cajera ha invertido estas cifras, es decir, será BA5, es decir, esta cifra invertida. También nos dice el problema que hay una diferencia de precio de 198 soles, quiere decir que esta cantidad menos esta cantidad es 198 soles. Entonces, restamos esa cantidad menos esta cantidad es igual a 198 soles. Se va a eliminar la letra A y nos va a quedar todo en función de la letra B. Hay que descomponer polinómicamente esto y nos va a salir el valor de B7. Ahora, 7 es, digamos, va a ser así el número de 507 y aquí la letra A. Ahora, el valor de A puede tomar desde 1 hasta 9, pero hay un detalle. Nos pide el máximo precio, entonces para que sea máximo el valor de A tiene que ser 9. Entonces, esta cantidad realmente es 597. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Hallar la suma del numerador y el denominador de un número racional irreductible mayor que 3 onceagos. Si se sabe que el numerador aumentado es en n veces el denominador y n pertenece a los enteros positivos, es el triple del denominador disminuido en n veces el numerador. Primero, la fracción que sea A entre B, que es una fracción irreductible. Ahora, por dato del problema, A por nB, porque nos dice la suma del numerador, que es en este caso el numerador es A y el denominador es B. El numerador racional irreductible, ahora nos dice, es igual, esa suma es igual, si se sabe que el numerador aumentado en n veces, es igual a triple del denominador, es decir, B, denominador disminuido en n veces el numerador, pero el numerador es A, menos NA. Simplemente nos va a quedar esta ecuación de aquí, hay que operar y el valor de A entre B nos va a salir 3 menos n, 1 más 3n. Ahora, todo esto hay que operar, ¿por qué? Porque todo esto nos va a decir que toda esta ecuación de aquí, que es igual a A entre B, que es la fracción que estamos buscando, va a ser mayor a 3 onceagos. Como operamos, n tiene que ser menor que 1,5, entonces como tiene que ser el valor de n, el número entero, n tiene que ser 1. Lo reemplazamos el valor de n, que vale 1, aquí, y hallamos que el valor de A nos sale 1 y el valor de B nos sale 2. Ahora, la pregunta es, justamente hayan la suma del numerador y del denominador, entonces 1 más 2, esto es igual a 3. En este caso, la letra D en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una de las dimensiones de la base de un paralel de epípedo rectangular se le disminuye en quinto de su longitud, y en la otra dimensión se le aumenta un tercio de su longitud. Si además se incrementa en 5% la longitud de la altura del paralel de epípedo, ¿en qué porcentaje se va a incrementar el volumen? Primero, el paralel de epípedo es esta figura, es como una caja de zapato, aquí le colocamos L, una letra A y la altura del volumen se haya multiplicando estas tres cantidades, ¿listo? Entonces, segundo dato del problema, si un lado disminuye un quinto, y nos va a quedar 4 quintos de este lado, porque ha disminuido un quinto. Luego, el otro lado aumenta en un tercio, entonces va a quedar 4 tercios. Ahora, la altura aumenta en 5%, si antes era 100 más 5, 105%. Entonces, hay que multiplicar estas tres cantidades, y al multiplicar nos va a quedar justamente 112% de estas tres cantidades multiplicadas, es decir, de L por A por H. Pero ese es el volumen, entonces nos va a quedar el volumen final, 112% de B de este volumen. Entonces, antes era 100%, y ahora 112%, hay que restar, quiere decir que ha aumentado en 12%, en este caso la letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A un grupo de niños se le repartió 650 caramelos, hasta que el primer niño recibió 2, el segundo 4, el tercero 6, el cuarto 8, y así sucesivamente. Si al final no sobraron ni faltaron caramelos, ¿cuántos niños había en el grupo? Entonces, N, que sea la cantidad de niños, primero se reparte 2, el segundo 4, el tercero 6, y hasta el final 2N. Simplemente la suma de los números pares, podemos factorizar el 2, y nos queda 1 más 2 más 3 hasta N. Esto es N por N más 1 entre 2, pero por este 2 se elimina, y eso es igual a 650 porque es un dato de problema. Operamos, y N nos va a salir 25, en este caso la letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con el fin de realizar un simulacro de examen de admisión, se solicita ciertos números de aulas para distribuir a todos los inscritos, lo cual no supera los 10.000. Entonces, cuando se consiguiera 20 personas por aula, falta 1 aula para 7 inscritos, y cuando se consiguiera 25 personas por aula, faltan 18 inscritos para completar todas las aulas solicitadas. Si el total de inscritos es el máximo posible, ¿cuántas aulas serán necesarias considerando 25 inscritos por aula? Y teniendo en cuenta que el lado, teniendo en cuenta un aula adicionada para los restantes. Primero, el número de inscritos que sea N es menor a 10.000, ahora nos dice que se van a contar de 20 en 20, y nos van a quedar justamente, falta una aula para 7 inscritos. Es decir, que esta cantidad es como de 20 en 20, un múltiplo de 20 más 7. Luego, también nos dice que es de 25 en 25, pero faltan 18, menos 18, pero este 18 también se puede escribir como, digamos, 25 menos 7. Y con este menos se vuelve más, entonces quiere decir que ese 25 queda ahí múltiplo de 25 más 7. Listo. Entonces, la cantidad N realmente es un múltiplo de 20 más 7, y también un múltiplo de 25 más 7. Todo esto se cumple cuando ese valor de N es un múltiplo de 100 más 7. Como N es máximo, entonces será 99 por 100 más 7. No va a quedar esta cantidad, 9.907. Ahora, esta cantidad hay que dividirla entre 25. No va a quedar 396 aulas, pero nos quedan 7 alumnos, entonces se necesita un aula más para estos alumnos restantes, digamos. Entonces será 396 más 1, 397. En este caso la letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En un determinado país existen cuatro partidos políticos y suceden a costa de 40 escaños que se distribuían en forma directamente proporcional al número de votos válidos obtenidos por cada partido. En la última elección de votos válidos se distribuyeron de la siguiente manera. Alfa tiene 320.000, Alfa 320, Beta 220, ahí está, Beta 220, Delta 140, Delta 140 y Gamma 120.000, ahí está. Simplemente estas cantidades, y son 40 escaños en total, entonces estas cantidades, eliminamos un cero, tratamos mitad, está todo, nos queda 16K, debemos multiplicar por una constante, 11K, 7K y 6K. Sumamos todo esto y nos va a salir justamente 40K, y 40K es igual a 40, que son el total de los escaños. Y obviamente en este caso K vale 1, nos piden la diferencia entre alfa y delta, entonces entre alfa y delta, es decir, 16K menos 7K es 9K y 9 por 1 es 9, en este caso la letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La diferencia entre dos números es 25 y su mínimo común múltiple es 1680. Ahí es la cifra de decenas de menor número de estos dos números. Ahora, si ahí ve los números, por teoría tenemos que desconocer que el mínimo común, digamos el mínimo común múltiple y máximo común divisor tienen esta relación. El máximo común divisor de estas dos cantidades son una letra D, entonces la letra A será D por P y B serán D por P también. Ahora, ese es un primer caso. El máximo común divisor era eso, el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades serán D por P por Q, donde P y Q son primos entre sí. Es decir, que aquí era D por P, aquí era D por Q y aquí es la multiplicación de los tres. Segundo otro problema, la diferencia es 25, entonces empezamos con el valor de A que es D por P y el valor de B que es D por Q, eso es 25. Dice que el mínimo común múltiplo de todo es 1680, es decir, estas tres cantidades multiplicadas es igual a 1680. Como D es un divisor de 25 en 1680, entonces D tiene que ser 5. Ahora, reemplazamos en estas dos ecuaciones el valor de D, nos va a quedar P menos Q es 5 y P por Q es 336. De allí hallamos que P es 21 y Q es 16. Entonces el valor de A será 5 justamente por 21, que es 105. El valor de B será 5 por 16 que es 80, el menor de los números es 80. La cifra de decenas de este número es 8, en este caso la letra D en la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.